Primer día del 2023 y la violencia e inseguridad se hicieron presentes en el centro de readaptación social mejor conocido como Cerezo número 3 de la ciudad Juárez en Chihuahua, donde ocurrió un motín que dejó como resultado la fuga de 24 reos, 13 lesionados y la muerte de 14 personas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana del domingo 1 de enero, donde varios sujetos armados arribaron al centro penitenciario a bordo de vehículos blindados y abrieron fuego en contra de los oficiales de seguridad. Durante la agresión se quemaron colchones, ropa y muebles. El ataque fue ejecutado durante la hora de visita familiar, por lo que los disparos generaron pánico entre las personas que ahí se encontraban. Los presos aprovecharon el terror que se vivía en ese momento para mezclarse con las personas que iban de visita. La Fiscalía del Estado informó que el saldo preliminar tras el ataque es de 14 personas asesinadas y 13 lesionados, mientras que al menos 24 internos lograron escapar. Es importante resaltar que minutos antes del motín fueron reportados dos ataques armados al interior de la ciudad. Uno de ellos ocurrió sobre la avenida Manuel Gómez Morín, donde sujetos atacaron a la policía municipal y tras una persecución, elementos lograron abatir a los sujetos logrando la captura de cuatro hombres y el aseguramiento de una camioneta. El segundo ataque sucedió en la avenida Panamericana cuando uniformados fueron atacados por dos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta, mismos que fueron abatidos. Con información de Itzel Cambero. Guardia Nocturna ¡Gracias! ¡Gracias!